En otros temas de información, los empresarios del transporte colectivo de 13 gremiales se reunieron esta tarde para afinar detalles ante las acciones que podrían emprender ante el no pago del subsidio. Y ahí viene el problema del 487 con los 400 y 200. Fue un nuevo encuentro para un viejo punto a tratar. Debemos tomar cualquier medida para hacer valer nuestros derechos porque nosotros ya devengamos eso, nosotros hemos trabajado esos meses y se nos debe esa cantidad y se debe respetar la ley. Y definir qué es lo que en bloque van a hacer. Dicen no tener opciones y quieren hacerse sentir ante el gobierno central. No les podemos dar qué medidas se van a tomar, pero sí estamos altamente preocupados porque no se nos pague la deuda y la situación inestable del transporte. No entendemos por qué no lo quieren resolver teniendo las posibilidades. El gobierno puede y tiene de dónde sacar fondo en este momento y está tirándole la pelota arena, hoy arena al gobierno. Y en la medida que nosotros estamos quebrando, la mayoría de las empresas están quebrando, ya tenemos empresarios que ya fueron decomisadas, embargadas, sus casas. De momento, algunos asistentes hablan de punto muerto en las negociaciones con el Ejecutivo, lo que para ellos indica que podría implicar acciones de hecho inminentes. Y es que las 13 gremiales que conforman la Mesa Nacional del Transporte van a revelar en las próximas horas el siguiente paso a dar, la más viable, el incremento de tarifa. Héctor Peñate, para Tele2.